¡Hola amigos! Soy Senchan y bien, como dije hoy en mi página de likes, voy a hacer un preguntas y respuestas. Ya tenía un buen rato que no lo hacía, así que creo que es un buen momento para hacerlo. Y disculpen si escuchen así como ruido al fondo, es que está lloviendo y está así cabrón, ok, ¿no? Pero pues en fin, mejor de una vez comencemos con las preguntas. La primera me la hace Rifle Buster. ¡Sanchan! Estaba comiendo tranquilamente, pero la loli que tengo encerrada en el armario de escobas empezó a gritar como loca. Algo de auxilio, sácame de aquí. Estaré en problemas. ¿Cómo hago para que se calle sin tener que noquearla? Saludos desde Toluca. Un saludo a Toluca. Y bien, yo lo que haría si fuera tú fuera a amortazarla, así de esa manera ella no grita o la dormiría con cloroformo. La siguiente la hace Navas D. Yuri. ¿Cuál es tu momento épico de One Piece favorito? Bueno, mi momento favorito épico, maldito trueno. Es cuando Luffy golpea al Tenryubito. Para mí ese es así como de los más épicos de One Piece y que ahorita recuerde que es de los que más me gustan. También me dice que aparte de hacer cosplay y ver anime, ¿qué más me gusta hacer? Pues me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la fotografía, también me gusta mucho grabar videos. Y dormir, en especial dormir. Y también me dice que si vendría una convención de anime en Guatemala, si me invitaran. Y claro que sí, yo con mucho gusto iría. He ido a Guatemala, pero nada más como que paso. Nunca me he quedado realmente. Pero pues he querido ir a Antigua Guatemala, me han dicho que es muy bonito. Las siguientes preguntas me las hace Kenny Gargón y dice ¿Has dejado de ver algún anime por aburrido? Y sí, sí he dejado de verlo. No recuerdo cuál porque ni siquiera me acuerdo del nombre. Pero sí, sí he dejado de ver animes porque simplemente me aburren. También me dice que algún error común que se comente en el cosplay y es no pintar la ceja del color de la peluca. Siento que ese es un grave error que muchos deberían de hacer. También me pregunta que si alguna vez he hecho un cosplay y no lo he usado porque no quedó bien. Sí, es un cosplay de chi, uno blanco. Es de una portada del manga creo, del libro de arte en donde sale así sentada como farol. Y ¿Quién me pidió mi primera foto? Y supongo que fueron mis padres cuando recién nací. ¿Ok, no? La siguiente pregunta me la hace Manortiz y dice ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? Lo que más me gusta de mi país, bueno, en la mayoría son las personas. A pesar de que sí hay gente grosera, la mayoría de la que me ha tocado conocer a mí es muy amable. También me encanta que es súper fácil moverse por todo México porque o está el metro o está el metrobús o hay taxis pasando por lo que quiero, hay peceros. Entonces es súper sencillo de pasar. La otra que dice es que ¿Cómo llegué a vivir a México si nací en El Salvador? Para los que no lo saben. Y bueno, yo vine aquí a vivir a México porque mi papá es doctor. Entonces cuando él terminó su licenciatura en El Salvador, pero al momento en el que quiso hacer su especialidad la vino a hacer aquí a México. Y pues por azar del destino encontré trabajo aquí. Y pues decidimos quedarnos ya que pues creo que era la mejor opción. Y la otra es si haría un gameplay de algún juego de Nintendo. Y claro que he querido hacer un gameplay de Nintendo. Lastimosamente no tengo para convertirlo a video. Pero sí, sí quiero. De hecho había quedado con unos amigos que lo tienen. Solo que siempre se me olvida. Pero sí, quiero hacer uno de Smash. De hecho. La siguiente es de Abraham Joseph Aliaga. Soy un completo fan de One Piece. Y si nos llegáramos a encontrar, ¿te animarías a gritar conmigo? ¡Kaizu Kwoni! ¡Oriwanaru! Y claro que sí. Sin pena lo haría. Yo encantaba de poder gritarlo contigo. La siguiente pregunta es de Alexander Valladares. Y me dice. Hola Sanchan, saludos desde El Salvador. Un saludo a El Salvador, espero ir este año. Y dice. Esta es mi pregunta. ¿Volvasur, Charmander o Squirrel? ¿Cuál es tu favorito? Bien, mi favorito es Charmander. Sí, no sé por qué me gusta tanto. Después yo creo que seguiría Bulbasaur. Bulbasaur, Bulbasaur. Ok. Y el último es Squirrel. Pero realmente me gustan mucho los tres. En realidad mi Pokémon favorito siempre va a ser Pikachu. Porque cuando mi hermano nació me regaló un Pikachu de peluche. Según mis papás. Sí. La siguiente pregunta me la hace Daniel Mugiwara. Y dice. ¿Cuál cosplay es con que te sientes más identificada? Y esto ya lo he dicho varias veces. Me siento identificada con Taiga de Toradora. Porque es así chiquita. Gruñona. Y así de repente está feliz. Y de repente se ha enojado. Tampoco tan extremo. Pero pues un pedo así. Y también me pregunta. ¿Qué prefiero? ¿Los videojuegos o el anime? Realmente es que no es como que prefiero a uno más que el otro. Ambos me gustan por igual. Por ejemplo. El Smash me gusta casi igual de lo que me gusta el anime. Entonces yo diría que ambos me gustan por igual. Pero tal vez sí me quedaría con el anime. Porque vamos. Digo. O sea. ¿Qué harías en el final de One Piece? Por Dios. Sí. La siguiente pregunta me la hace Will Díaz. Y dice. Si tuviera que elegir entre One Piece y la pizza. ¿Qué elegiría? Y elegiría One Piece obviamente. De seguro. Si no existiría la pizza. Habría comida más. Otra vez. Una comida parecida. Pero sí. Definitivamente elegiría One Piece. Porque. Vamos. ¿Quién no puede vivir sin One Piece? Además luego la pizza me intoxica. Y como que no está chido. Me gustará la pizza. Pero no intoxicarme. Y te mando un saludo a Cuernavaca. Que acabo de estar ahí el fin de semana. La siguiente pregunta me la hace Sergio Sánchez Lunas. Y dice. Hola Sáncham. ¿Piensas viajar a algún país sudamericano? Si es así. ¿Cuál visitarías? Saludos desde Lima, Perú. Pues realmente me gustaría. No sé. Pues. Viajar a varios. Realmente no me acuerdo bien. ¿Cuál es la barca Sudamérica? O sea. Norteamérica. México. Según yo. Salvador. Sí, sino Centroamérica. Igual que Honduras. ¿No? Entonces supongo que me gustaría. A lo mejor ir a Argentina. Brasil. Se me hacen unos países muy bonitos. Claro. También me encantaría ir a Perú. Chile. Es que. Realmente. O sea. Me encantaría ir a todos. Es que se ve que son muy bonitos. Me encantaría viajar por varias partes del mundo. Así que si alguien quiere invitarme así a viajar por todo el mundo. Yo con gusto. ¿Ok? ¿No? La siguiente es. Si no existiera One Piece. ¿Cuál sería mi manga y anime favorito? Bueno. One Piece igual no es mi anime favorito. Me gusta mucho. Y sé que cuando acabe la serie. Va a terminar siendo mi anime favorito. Pero de mientras ir diciendo. Orang High School. Host Club. Al igual que sin. El manga de One Piece. Sí. Me gusta mucho. Y sí es mi favorito. Y yo creo que si no existiera. Sí. Se quedaría Orang High School. Host Club. O no sé. Es que. Hay muchos muy buenos. Pero sí. Definitivamente. Creo que se dejaría Orang. La siguiente pregunta me la hace Fer Hernández. Y dice. ¿En Yu Yu Hakusho durante la saga del torneo oscuro? ¿Para ti cuál fue la mejor pelea? Claro. Excepto la pelea final. Entre tu Uro y Yusuke. Realmente. No recuerdo bien el nombre de todos los personajes. Pero. Obviamente. De todos. Yu Yu Hakusho. Mi parte favorita es esa pelea de Yusuke contra Toguro. Pero creo que sería. No recuerdo cómo se llama este. Que ponen cuchillos. Así a los lados. Y entonces. Se ponen el pie. Y se ponen a pelear. Eso sí fue una pelea de hombres. No recuerdo el nombre del personaje. Pero sé que después se hacen amigos. La siguiente me la hace Jesús Martínez. Y dice. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado haciendo cosplay? Lo más raro que yo creo que me ha pasado haciendo cosplay. Es cuando iba a vestir Sailor Moon. En una TNT. Y una señora y un chavo. Me jalonearon por toda la convención. Diciéndome. Yo te voy a encontrar a tus Sailor Scouts. Lo peor es de que. Sí las encontraron. Amigos fotógrafos me salvaron. Porque neta. Me van arrastrando yo. Así en tacones. Y iba de. No por favor. Soy el TNT. ¿Por qué? ¿A dónde me llevan? Sí. Así que. Supongo que. Eso sería lo más raro. Que me ha pasado. En una convención. Sofía Riola me pregunta. ¿Cuál sería un cosplay que nunca haría? Y nunca haría Cheryl Noam de Macross Frontier. Porque la odio. Me cae muy mal. Simplemente se me hizo así. Como que bien. Bien calzón suelto. O sea. Qué poca madre con Ranca. Neta. Me caga. O sea. La actitud del personaje. Es tan arrogante. Que yo. Yo no podría. La siguiente pregunta. Me la hace. Marco Salvador Roldan Pérez. Y dice. ¿Cuáles son tus géneros de anime favoritos? Y por qué. Y anime de los noventas. ¿Cuáles me gustan? Y bien. O sea. En general. Me he dado cuenta. Que me gusta mucho Shonen. No lo había notado. Pero me gusta tanto Shonen. Como el Shoho. Y yo diría que. Mis animes favoritos de los noventas. Obviamente. Va a estar en Uyasha. Esta es. Sakura Card Captor. Sailor Moon. Pokémon. Yu Yu Hakusho. Dragon Ball. Están todos los que vimos. Menos como Digimon y Yu-Gi-Oh. Porque eso sí. Nunca los vi. GisbelRDK me ha preguntado. ¿Has pensado en hacer videos de cómo haces tus trajes? ¿Y tú los haces? Sí. La mayoría los hago yo. Son muy pocos los que mando a hacer. Y casi siempre. Si los mando a hacer es por falta de tiempo. Pero pues en general. Sí me gustaría hacer videos de cómo hago mis trajes. Pero lamentablemente. O sea. Se me olvida. O sea. No sé. Siento que sería muy difícil. Porque sería así como de tomar fotos de cada cosita del proceso. O de no. Pues esto se tiene que coser a tantos centímetros. Y esto tiene que llevar tal corte. Y para esto se tiene que ocupar tal regla. No sé. Bueno. Sí. Algo así. Pero espero de verdad poder hacer uno aunque sea de un traje muy sencillo. Sí. Sí. Definitivamente sí lo haré. La siguiente pregunta me la hace Freddy C. Borja. Y dice. ¿Estarías de acuerdo que Luffy al encontrar el One Piece y bla 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 se casara con Boa Hancock ya que complete su sueño? No. Sinceramente. Y ni siquiera estando porque sea Tim Nami. Dudo que se llegue a casar con Boa Hancock. Ya que. Bueno. Hay una teoría ahí circulando en internet. Que dice que la antigua reina de las Amazonas. La viejita esta que patea y sale por la ventana que se mueva su nombre. Es rechazada al principio por Goldie Roger. Y ella sobrevive al mal de amores. Y de todas maneras. Bueno. Yo siento que Boa Hancock sí está demasiado grande de edad y de estatura para Luffy. Y Luffy claramente. O sea. Que ha demostrado que como tal no le interesa. Además yo tengo una teoría así muy loca. Que Luffy si se llega a casar con alguien. Se va a casar con alguien que tenga el apellido Dee. Porque solamente si ambos padres son Dee. Se hereda la voluntad. Y ahí es donde entra Nami. Que no sabemos su apellido. Entonces si ella llega a ser Dee. Para mí eso ya es suficiente para decir a huevo. Ya. Se va a casar con Luffy. Bueno. O eso es lo que yo opino. O va a llegar alguna otra chica que no sabemos quién va a ser. Pero en definitiva. Sinceramente. Yo sí dudo mucho que se case con Boa Hancock. De hecho. Estoy también dudando de que se quede con Nami. Espero que sí es mi ship así más grande. Pero. Si no se queda con Nami. Para mí se va a quedar con alguna otra chica que aparezca así de la nada. Y esta es la última que pregunta que respondo. Me llegaron muchas preguntas de ustedes. Y me encantaría poder responderlas todas. Pero sinceramente sería un video bastante largo y bastante pesado. Y pues esta me la hace Axel Zuko con Leono. Y dice. Si volvieras a los 15 años. ¿Qué te dirías? Te quiero mucho. Suerte. Y qué me diría. Pues me diría. Escoge bien tus amistades. No le abras las puertas a cualquier muchacha ni muchacho. Y pues. Qué más me diría. Diviértete. Y tú sigue haciendo así tu hobby. Y no te maquilles así tu hobby. Creo que en teoría es lo que me diría. Y vas a tener una vida muy pesada al entrar a la universidad. Así que ve aprovechando. Ahorita que estás joven. Haz todos los trajes que quieras. Y cágalas. Algo así me diría. Pero pues en fin. Este sería el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así puedes darle like. Déjame en los comentarios. Si te gustaría que volvieras a hacer algún preguntas y respuestas después. Y... Sí. Efectivamente eso. Y si salió tu pregunta también. Déjame abajo en los comentarios si salió. También te puedes suscribir. Es totalmente gratis. No te voy a cobrar nada. Por esta única ocasión está en descuento. Ok. ¿Ya? Y antes de acabar el video. Me gustaría pues informarle a todos ustedes. Para los que no sepan. Tal vez algunos sí saben. Pero este fin de semana voy a estar en Veracruz Orizaba. En Emco. Aquí abajo les voy a dejar la página de likes. Para los que son de allá. Y quieran saber dónde es. Aún ando pensando en qué traje llevar. Definitivamente creo que voy a llevar un traje de One Piece. Aún no. Aún no he decidido cuál. Pero pues espero que les guste. Igual en la caja de comentarios les dejo mis redes sociales. Para que puedan ver qué traje llevaré. O para que puedan seguirme. Y participar como en este tipo de dinámicas. Y pues más que nada eso sería todo. También voy a llevar Prince a Veracruz Orizaba. Por si alguien quiere uno. Y de antemano también agradecerle a todas las personas en Bambu Fet. Que me saludaron. Que fueran muy bonitas. Muy linda la gente de Cuernavaca. Les mando un besote hasta allá. Y pues espero ver a muchos este fin de semana en Orizaba. Y eso es todo. Yo ya me voy a jugar Pokémon GO. A ver si sigue sin estar tan saturado el sistema. Porque de repente sirve y de repente no. Y déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un review. Sobre qué me va a parecer un Pokémon GO. Y pues esto sería todo para el día de hoy amigo. Nos vemos. Bye. Bye.